Baila Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no le pito me grita ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretado cuando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al penear su cadera solito a altadera me dice Baila, baila, baila Bailame la subecita, mírame sígueme acosame Que la cumbia es obrosita si la baila subecita Y abriendo los brazos Bailame la subecita, mírame sígueme acosame Que la cumbia es obrosita si la baila subecita Que la cumbia es patroa si hablaba y obviéndolo No salgo y obviéndolo No salgo ¡Baila! ¡Baila! Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no le pinta me grita ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su bollera Y al menear su cadera sobre su alcadera me dice Baila, baila, baila Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acóxame Que la cumbia solo sienta a una buena suavecita ya viendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acóxame Que la cumbia solo sienta a una buena suavecita ya viendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acóxame Que la cumbia solo sienta a una buena suavecita ya viendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acóxame Bailame la suavecita, mírame, acóxame, acóxame, acóxame Bailame la suavecita, mírame, acóxame, 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 acóxame Bailame la suavecita, mírame, acóxame, 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 acóxame Bailame la suavecita, mírame, acóxame, 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 acóxame Bailame la suavecita, mírame, acóxame, 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 acóx He visto otra vez, tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado que acercas a mí y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que mejor Ay, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, no, ay, qué bello Ay, mírate, me toca, me besaré Yo aquí te comparo con una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se te meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba Ay, de la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante Y la moda, la con gallerillán La parabólica 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 Oye la piña Con la viola americana ¡Wey! Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Bólica Que se te meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabólica 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 Y nos vamos gozando Por esta onda Que me entra Cerca la rumba A ti le gusta mi sonrido Ay Ey, ey, ey Puro pa Pa' que lo bailen ¡Wey! ¡Wey! Esta es suya, mi amor Señorita Capullo Acepto usted por esposo Al señor suyo ¡Ay, qué hace! Señor suyo Acepto usted por esposa A la señorita Capullo Seguro en Colombia Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno Resultó ser bien negrito El marido Soportó por muchos años Pero a la larga El silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder las almas Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Ay que ruido Esta cumbia Pero que lío Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Vamos a sacar el balón Y aquí la bomba es loco El matrimonio acabó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Con esta trampa con esta moña Si no se puede Margarita Y se lleva bailando Con la flor Cumbia, 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 cumbia ¡Venga! ¡Venga! El escándalo es un escándalo El escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que miran Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te deja ni de amar Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Sigo mi vida Soy corazón No hay quien me detenga Por donde estoy No hay quien me detenga Escándalo, es un escándalo No hay quien me detenga A la noche me esperé bajo la lluvia dos horas Y horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Si estás jodado ya no te quiero Hace frío que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para que se entregan piedras En un poquete de pantalón Vox está tan fría como la nieve en mi alrededor Vox está tan blanca que ya no sé qué ser A la noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Si estás jodado ya no te quiero Y seguiré esperándote Con la con la dinamita A la noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Si estás jodado ya no te quiero Te necesito Vox ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan vos no me conocías No, 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 si tengo un corte en el pantalón Vox está tan fría como la nieve en mi alrededor Vox está tan blanca que ya no sé qué ser La noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Si estás jodado ya no te quiero Ha, ha, ha Unha, ha, 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 ha,wait Unha, ha, 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 ha Dicen que es fino a tinto pero es un rumbo a mi carrito Es un último modelo Él siempre está conmigo donde quiera Voy en mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Desde un que he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden la llevo No gracias, estoy esperando al viejo de sombrerón Uy, si os gusta, no me diga Mi hijo tan afortunado Ay, que como vea El viejo de sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo de sombrerón Para conseguir mujeres El viejo de sombrerón Será que tiene secreto El viejo de sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien talón Hacerle la competencia Si, 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 si Le regreso Si me encuentras parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toque el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito, pip, 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 eso es cada ratito Que pase el viejito y me toca el pito, pip, pip, pip Siempre vivo pendiente, pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente, pip, pip, pip Cuando el viejo me toca, pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pip, pip, me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se corre conmigo Cuando el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un pirojo y me toca el pito Cuando el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un pirojo y me toca el pito Eso es cada ratico que pasa viejito y me toca el pito Eso es cada ratico que pasa viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, si, si, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, si, si, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, si, 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 me tiene amañada con el pipi Ay, vida mía No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Asumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste y que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, sin dejarte de quererte No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Llegaro por decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Asumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, sin dejarte de quererte No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Llegaro por decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente de esto no se enterará No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Amor de mis amores y dejaste de quererte No hay cuidado de la gente, de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Martenita, ¿te canchas conmigo? Sí, mi viejito lindo, muy lindo Si me llevas a bailar con la sonora dinamita Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lastimada señorita Porque el viejo me lleva a cine Si va a la fiesta también me lleva Si comas trago viene mareado Cuando regresa es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta nunca me lleva Pasa el luna y el que estamos pasando Como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, 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 es levantando la cortina Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en banco venero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Y olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos de esta cumbia La 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 Un olor a hierbabuena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un cuerpo de una estrella Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Y se apunta la bota, se apunta la placa, se apunta la alegre y se apunta la blanca Se apunta a la gorda, se apunta a la flaca Se apunta a la negra, se apunta a la blanca Te, 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 te Te, 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 te Bueno, mami, prepárate que lo que viene ¡Canta! Baile mi cumbia, 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 con la sonora dinamita El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Baile mi cumbia, con la sonora dinamita Baile mi cumbia Don panamijk o digan Las chicas del faro ¡Vieron!